Un saludo para todos. Hoy estamos desde las instalaciones de la Alcaldía en un espacio con las diferentes secretarías, salud, educación, transporte y demás. En esta reunión estamos discutiendo sobre el acceso de la comunidad sorda a los diferentes espacios y la garantía de nuestros derechos, proceso que hasta el momento no es de la mejor calidad. Por eso es necesario articular la legislación existente para que la comunidad sorda tengamos un acceso efectivo. Ya les informaremos los resultados. Continuamos en esta mesa de trabajo con las diferentes secretarías. Sabemos que estas discusiones no son un tema fácil. Debe ser un proceso claro, transparente, a fin de que sirva de guía o ruta de trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pero, desafortunadamente, no hizo presencia la Secretaría de Educación, el SENA, el ICBF, entidades que son nuestro objetivo porque necesitamos que sigan transformando sus procesos a favor de la comunidad sorda. Con este documento, nuestro objetivo es dejar evidencia clara de acciones y cambios que se deben realizar teniendo en cuenta la Ley 1618 a favor de las personas con discapacidad. Esperamos seguir en este trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud, la Asociación de Sordos de Popayán y la institución educativa, haciendo incidencia en las diferentes secretarías, para que trabajemos unidos y logremos una real transformación y las políticas públicas se apliquen claramente a favor de las personas con discapacidad. Ojalá podamos darles más información en una próxima reunión. Gracias. Gracias.